Entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Abrigo todos los defectos, en mis locas actitudes, y me fallan las virtudes, con tu amor, entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable, sé que soy inaguantable, con tu amor, que tanto quiero, soy lo peor. Más no hagas caso, de mi loco sentimiento, ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor, porque a la hora de extrañarte con un beso. Un beso tuyo, para mí no tiene precio, y para amarte, o así necesitarte, soy el peor. Soy lo peor, no hagas caso, de mi loco sentimiento. Y mi mal comportamiento, no hagas caso, por favor, porque a la hora de extrañarte con un beso. Un beso tuyo, para mí no tiene precio, y para amarte, o así necesitarte, soy el peor. Un beso tuyo, para mí no tiene precio, y para amarte, o así necesitarte, soy el peor. ¡Gracias!